De tierras orienas vengo, de allá les traigo mi canto alumno soy de la vida, la vida que enseña tanto David ante la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que andar por suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser, y puro cuarto de milla Nunca yo pidió permiso, te pisaron la pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía a la maldita Un perico que era muy, me enseñó con su silencio Echarle la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira por tranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras orígenas ven, de allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde, ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Viva mi fortana la roja! ¡Nos más de los orrie sabes el deseo, és al épisode ¡Nos más de los idiotas! ¡Hasta ser! Gracias.